ayer y lo que acabas de decir que si fuera el mismo cabrón baldero sabía que era debidamente saludado buenos días puerto rico buenos días mundo saca a bailar le distes gracias a dios en el día de hoy ahora tenemos un problema con medina el barbero también le molesta que nos recortemos pero real en este próximo sábado gastro arte la parranda en los amigos 2 de diciembre ok vamos a tener muchos chefs invitados chef luis y risari chef gregorio de sabor with love que medina el chef puñetier saca la bailar eso va a estar que estilla vamos a ver este para ver parranda el sancudo el cabezones este sacudo los mosquitos esos que vuelan tres veces cambios sabía que ha debidamente saludado y pueden comprar los boletos ahí vamos a hacer la cocina de los amigos como otro toque ok nuestro a partir de las ocho de la noche con nuestro sabor nuestro o sea por lo que ya estés está acostumbrado pero una infusión tan 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 terrible que lo vas a pasar vamos a verlo así exacto exacto no vamos a compartir chévere la parranda en los amigos el sábado después de las ocho de la noche así que en gastro arte llevo tres llevo una semana sin cual para esta actividad acaba de suspenderse de actividad tres semanas y con esta actividad porque quiero disfrutarme de cada chef entre 20 a 28 onzas de comida exacto importante es en los amigos la lechonera los amigos sacará a bailar para todo los que me han preguntado y eso busquen los nuestros stories nuestro street otra más yo yo tomé café está tomando café muy temprano sigue esperando por ustedes pero carlito este salud es que no la bailar a mi el café no me hace daño yo estoy de lo más bien eso está todo perfecto yo no tengo ningún tipo de y no es perico 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 ya en cabo rojo sí 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 perico verde con el perico no lo es perico un amigo de los muchachos del área verde del grupo de y el grupo de 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 él porque este vez en cuando ok 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 el grupo cerca del grupo de los de los gachos ladrones el grupo y depende de los motores ahora no se atreven si ahora todos somos así que vamos dando y entonces este y Ibrahim? Ibrahim? Ibrahim este lo... Mira, un saludito para Ibrahim. Un saludito a Barihuachi. Barihuachi también. Macaulay. Barri Macaulay. ¿Qué más? Un saludito a quién? Un saludito a Mili. Saca la verdad. Mili es la esposa de Mili. Te voy a dar un cerquillo que te falta. Te voy a dar un cerquillo que te falta. Mira muchachos, no sé que este recorte es ciego. Si, de hecho checamete. Yo tengo un chivo. Siempre tengo más. Ah, por eso es un diente. Un hiki. Tengo más chivo que en casa de él. A la gata. A que gata? A mi si es monor ni... A que se hagan mochi. Mira, este... ¿Quién cumpleaños? No tenemos nada de cumpleaños. No, cumpleaños... Tú cumpleaños hoy. No sé. No me digas tú, ni tú, ni tú. Pero el Barri. Te cantan rápido cuando cumpla. Exacto, cuando cumpla. Pero eso es lo que hay. Pero creo que no es mi cumpleaños pronto, ¿verdad? O ya cumplió el año. Diciembre 15, no es 16. Y la mamá del Barri también. Saludos a Sonia Benitez que todas las mañanas, a 5 de la mañana me despierta. Buenos días, que te bendiga esto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Buenos días, Sonia. Ese es uno de los mejores buenos días también. No, no, no. Son ángeles que... Son ángeles que... Son ángeles que son... Sonia, oye, Sonia. Buenos días. Sí. Saca la bailar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Sonia? ¿Quién es Sonia Benitez? ¿Quién es Sonia Benitez? ¿Quién es Sonia Benitez? ¿Quién es? ¿Quién es Sonia Benitez? ¿Quién es Sonia Benitez? ¿Quién es Sonia Benitez? Ahhhh. Sí, hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo. Hace tiempo. Ok. ¡Ay, carajo! ¡Eso es así! Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. La mitad de semana acelerando la semana. Se va a las millas, bro. Oye, va. Acabó el año. La temperatura está bien buena, hasta que esta mañana venía a poner el otro pita. Carlito, si vas para San Juan, viste de paciencia. ¿Qué es verdad? Así es. para amarrar los puercos para que hay que ir allá para que parecía un zumo Y tú estabas en un viaje, te fuiste en un viaje. Oye, Carlitos, el tipo no baila. El tipo no baila. Para las nenas. Mira, el tipo te recortó, ¿quién te recortó? Papi, mi estilista. Oye, nosotros tenemos el camerino. El camerino tenemos... El camerino. El camerino. Guaya, tiene el camerino para el show. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Que yo estoy en ese camerino. Me imagino que tú usarás un espejo de botiquito ese de Maja. Porque tú no viste un botiquín tan grande. Digo, pero tú estás atrás, caballo. El camerino. Es un medio de base de ese emocion. El camerino. Tenemos que nos maquillan y todo. ¿De dónde yo me estoy metiendo que no he visto este camerino? En Cupey, sal de Cupey. Sal de Cupey. De ahí tú eres, de ahí tú eres. Papi, de Caimito. Pero cálmate, tú que tú ves Tito cuando dice el sitio. Caimito, ¿de dónde es Tito? ¿De dónde era la Pantera? No, Tito es de... Tito, ¿dónde es de Caimito? Tito, ¿dónde es de Cupey? De la oscuría de Cupey. De la oscuría de Cupey. Yo soy del barrio Caimito, barrio... De donde es la Pantera, la Pantera Negra. De donde es la Pantera. Saludos a toda mi gente del barrio Caimito. Felizmente saludado. Oye, a nuestra madre, mami, saca la baila. Saca, doña Serfina, que ella nos sigue en las redes sociales. Mami, bendición. Bendición, mami. Sí, sí, sí. Nos sigue en las redes sociales. Y a doña Nori. Doña Nori también nos sigue en las redes sociales. Ay, Dios mío, la nevera. Ay, Cristo. Nori, no te preocupes, que la nevera hoy te la vamos a llevar prendida. Oye, viste el fuego que hubo ayer en la Kennedy. Aventable para la gente que tenga allí sus carritos. Una pérdida ahí sustancial, ¿no? Sí. ¿Qué ustedes creen de los carros eléctricos? Yo nunca he estado convencido con eso de los carros eléctricos. O sea, el otro día estaba hablando con Millo. Sí, Millo es técnico. Y hace tiempo él me hizo comentario. La gente cree que se está ahorrando luz con eso. Que se ahorra, ¿verdad? Bueno, tú no. Exacto. Pero cuando tú quieres conectar tu carro a tu casa. Te gastas más. 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 Yo soy electricista y, no sé, estoy... A mí no me gusta. Yo no soy fan de las placas solares, ni de los carros eléctricos. Las placas pueden ser un helper. En el sentido de... Bueno, si vamos a tener todo el mundo placas, está bien. Sí, sí, pero yo tengo placas. Y a mí, de verdad, yo nunca he... Tengo placa de pecho. Tengo placa de pecho. Ahora me va a hacer una placa en la muela. Este... Un saludito aquí a... A nuestro dentista... Eh... Efraín Montañé. Que lo pueden buscar más. Si lo hacían aquí en... Ah, es que la venda. Sí, correcto. Él sacó la muela de qué? De qué era? Una muela de... Que le va a montar una muelita de... Dos veinte. No, no, la muela de... ¿La muela de un pan eléctrico? No, chicos. La muela de un lechoncito que le sacaron a la muela. Ah, bueno. Si es posible, yo puedo buscarte un par de mandibulas. Las llevo aquí y las sustituimos. Ese diente es bueno. Es una buena idea. Llevo por acá. Llevo por acá. Llevo dos cabezas de muerco. Sí, pues ya no usan resina. Usan este... Este... De diente de marfil. Los míos son de elefante. Por si acaso. ¡En la rompita! ¡Van a bailar! ¡Que tengan excelente vida! ¡Másenla bien!